¿Qué es la jornada de la jornada? 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 En definitiva, ya os digo, es un día especial y por tanto os agradecemos a todos los que estáis aquí que nos acompañéis en este día, que en parte tiene algo de fiesta, porque consideramos que estos diez años tienen cosas, luces y sombras desde luego, pero tienen cosas para celebrar. Porque el hospital al final ha ido avanzando cuando podía ser de otra manera. Entonces vamos ya a entrar en el tema y vamos a entrar hablando de la historia del hospital. El hospital ha tenido, yo creo que, tres grandes etapas. Empieza en el siglo XIX como un hospital de beneficencia, en 1867, primer centro monográfico infantil en España y uno de los primeros, aunque discutimos con el Gretor Monestrisio, somos los más antiguos o no, de Europa. En el 73 sucede un hecho muy importante que es que se traslada a este centro. Es una decisión que la toman dos personas. Uno de ellos está aquí, el doctor Plaza, que fue el primer director y uno de los creadores de este negocio, que yo creo que es un buen negocio. Y un hermano, el hermano ciriaco, que todavía también está vivo, muy mayor y con la cabeza muy clara. Y yo creo que son uno de los grandes artífices de lo que pasó. Ese hospital que se creó en el 73, que ya no es un hospital de beneficencia, sino que se concierta en aquel momento con la Seguridad Social y que tenía ámbito de actuación sobre todo Barcelona, un poquito quizás Cataluña, es un centro que en aquel momento se concibe como un centro de pediatría general, como no podía ser de otra manera. Y durante 30 años, hasta el 2003 o 2004, ese hospital empieza a cambiar. Y lo que era un hospital de pediatría general se va convirtiendo cada vez más en un centro de especialidades. Hay un hecho importante aquí, que es la incorporación de la pediatría del hospital clínico en el año 92, que ayuda a complejizar o a cambiar el tipo de hospital en el que estábamos. Empieza a hacer un poquito de actividad privada y mantiene algún fondo, alguna vía de financiación solidaria, es decir, con la captación de fondos, que es una tradición del hospital. Pero en el 2004, cuando empieza el proyecto PAIDOS, nos planteamos revisar las cosas. ¿Por qué nos planteamos revisar y poner en marcha el PAIDOS? Básicamente, nos lo planteamos por estos cuatro motivos. El primero y más importante, quizás, era la falta de visión compartida. El hospital había cambiado mucho. El hospital había gente, yo recuerdo cuando llegamos aquí en el año 2003, había gente que nos decía, o sea, nos hacía una petición expresa de plan estratégico prácticamente. Nos decía, necesitamos saber a dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque había gente que tenía una visión de que el hospital tenía que ser un centro de pediatría general, con una gran pediatría general, y así era, en aquel momento, la pediatría general era el jefe de servicio de pediatría general, era el jefe de servicio de pediatría, de urgencias, de las secciones, o sea, cardiología, nefrología, etc., de la UCI y de neonatos, formalmente. Después, la realidad ya no era tanto así, pero formalmente era así. Porque era la visión de los años 70, absolutamente lógica, ¿no? Pero había crecido tanto las cosas que había gente que decía, la pediatría general tiene que ser un servicio, no muy grande quizás, y lo que tienen que crecer son las especialidades, porque somos un centro monográfico y lo que tenemos que aportar a la sociedad no es tanto pediatría general que ya se puede hacer en un hospital comarcal, sino en un hospital monográfico vamos a hacer la actividad compleja. El otro elemento importante para pensar en que era necesario un plan estratégico eran los problemas de financiación. En aquel momento el hospital perdía algo más de un millón de euros, básicamente porque esa complejidad que había ido, creciendo, no estaba financiada de una forma adecuada, porque no había cambiado el sistema de pago en aquel momento. Había cambios en el entorno, se había previsto abrir dos hospitales en el entorno, que eran San Abierto, San Boy, el hospital Moisés Brogi, y había cambios en la natalidad, porque en aquel momento estábamos creciendo, y mucho, y por lo tanto no existíamos cada edad. Y por último, había cambios en el modelo asistencial. El hospital, cuando se creó, no existía la cirugía mayor ambulatoria, no existía el hospital de día, etc. Por lo tanto, todo eso, nos habíamos quedado con unas infraestructuras obsoletas, era necesario repensar qué es lo que queríamos hacer. Y pusimos en marcha PAIDOS. PAIDOS, no sé si me lo puedes poner otra vez, PAIDOS básicamente, aquí, PAIDOS ya sabéis, muchos lo conocéis, pero para los que no lo conocéis lo digo, PAIDOS quiere decir niño en griego, pero también es un acrónimo que resume lo que queríamos hacer. Decíamos, queremos ser un hospital básico, por tanto, este dilema, somos un hospital general o un hospital de referencia. Dice, oiga, pues las dos cosas. Al final, el PAIDOS lo que dijo es, somos un hospital básico para un territorio, que es lógico, como todos los hospitales terciarios tienen también una zona de influencia, digamos, de proximidad, y para el Valle Obregat y Barcelona de Cierda somos un hospital básico, tenemos que ser próximos, accesibles, etc. Pero también queremos ser un centro de referencia y, por tanto, apostar por la complejidad, por la innovación, por la docencia, etc. Hagamos lo que hagamos, no queremos perder los valores centrales de los hospitales de San Juan de Dios, que son más de 300 en el mundo y que todos ellos puedes encontrar que el valor central es lo que llamamos hospitalidad, es decir, el humanismo, el tratar a los pacientes con un plus de humanismo. Queríamos ser una organización abierta, que estableciéramos una red de alianzas y de servicios y, por último, no queríamos perder nuestro background, nuestra tradición de centro en el cual la solidaridad era muy importante, porque al fin y al cabo veníamos de la tradición de ser un centro de beneficencia. Por tanto, esto es lo que queríamos hacer. Los objetivos estratégicos al final se plantearon en… Yo creo que esto no me funciona. No sé si me lo movéis vosotros o soy yo, pero no estoy muy convencido de que funcione. Básicamente, Paidos plantea tres cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí decíamos, bueno, hospital de referencia y proximidad y vamos a generar conocimiento. Segunda cosa, ¿cómo lo tenemos que hacer? Manteniendo nuestros valores, el humanismo, pero también intentando mejorar la calidad, la excelencia, la seguridad y, por último, ahora sí que funciona. Y, por último, ¿con qué recursos? Y entonces hablábamos de, en los temas económicos, diversificar ingresos, obviamente mejorar la eficiencia, pero no era un problema de eficiencia, no era un problema de gastos, era un problema de ingresos, modernizar las infraestructuras, apostar por el compromiso de los profesionales y mantener una política muy activa de comunicación. Vamos a ir entrando, más o menos rápidamente, en cada una de estas áreas. En los aspectos de referencia y proximidad, hicimos cosas para mantener la actividad de proximidad. No la queríamos perder y ahí podríamos destacar algunas cosas. Es difícil condensar, insisto, en media hora todo lo que se ha hecho, pero vamos a intentar pasar por aquellas cosas que fueron más relevantes. Por ejemplo, creo que en este periodo ha sido muy relevante el proyecto Vinclas, un proyecto de establecer vínculos con la atención primaria, protocolos conjuntos, formación, sesiones, comunicación, un teléfono de consulta preferente, una hotline que todavía está funcionando y que los pediatras pueden llamar a un teléfono donde le dan respuesta para pacientes especialmente complejos, que no pueden ser atendidos o resueltos en urgencias, que no pueden a veces esperar en la lista de espera que puede haber de semanas o meses en consulta externa, etcétera, etcétera. Un boletín electrónico, una newsletter, etcétera, etcétera. Esto es uno de los elementos importantes, creemos, para mantener las relaciones con la proximidad. Otro elemento importante en este tiempo ha sido, por ejemplo, recordar que somos un hospital materno-infantil. Siempre hablamos de niños, pero también somos un hospital de maternidad. Y aquí pusimos en marcha el programa MARA, que algunos lo conocéis, un programa que llamamos Maternidad Respetada, que básicamente lo que pretendía era mejorar la atención a las mujeres que tenían que parir, manteniendo, digamos, respetando sus planteamientos, querían parto natural, etcétera, pero manteniendo un parto seguro. De hecho, lo que pone por debajo es parto natural y seguro, es decir, garantizando la seguridad de la madre y del niño, pero también garantizando respetar las preferencias de la madre. Tercera cosa que hicimos, por ejemplo, en este periodo, mejorar las urgencias. Las urgencias es la puerta, lógicamente, de entrar al hospital, es la cara que tiene el hospital para muchos de los pacientes. Casi todos los niños a lo largo de su vida pasan por un centro de urgencias, pero muy pocos ingresan. La única manera de conocer un hospital pediátrico normalmente son las urgencias. Por suerte, la mayoría no llega a ingresar. Y, por tanto, la puerta de urgencias era fundamental. Hicimos unas urgencias grandes, mejoramos las que teníamos, que realmente eran un poco, vamos a decir, cutres, un poco pequeñas. Esto, por tanto, respecto a lo que es la proximidad, respecto a lo que es la referencia en estos años que hemos hecho. Básicamente hemos apostado por esto que podéis ver aquí, y nos queda mucho por hacer. No todo lo que aquí mencionamos está hecho, ni acabado, ni funciona perfectamente. Pero sí que hemos apostado por esta idea, unidades de excelencia. La gente cuando viene aquí con un niño con una patología neurológica, no viene a que le vea el neurólogo pediátrico. Neuropediatra hay en muchos hospitales. Aquí viene a que le vea el experto en neuromusculares o en epilepsia, etc. Por tanto, lo que el paciente identifica son estas microunidades, que es lo que le podemos aportar de valor. Muchas veces son unidades multidisciplinares que están a caballo entre varios servicios, y este es un trabajo que estamos avanzando y que todavía nos queda mucho por recorrer. Otro elemento relevante son las acreditaciones, las acreditaciones del ministerio, lo que llamamos los CSUR, Centros y Servicios Unidades de Referencia. Hemos avanzado, hemos apostado por convertirnos en centro, en un hospital con muchas unidades de referencia. En estos momentos tenemos 17, seríamos el centro, con más unidades de referencia pediátricas aprobadas a nivel de todo el Estado. Y por último, todo esto como se ha hecho, o que ha producido un incremento muy importante, muy importante de la complejidad. El hospital, cuando hablan los todos días, estábamos en el Comité de Dirección Existencial, etc., la gente dice que este hospital no es el mismo que hace unos años. Cada vez es más complejo, eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Realmente son muchas más cargas de trabajo, por allí veo a los profesionales de enfermería, que son los que sufren en primera persona, que los pacientes no tienen nada que ver los 30 pacientes que había en una planta hace 10 años con los 30 pacientes que hay ahora. Veo cabeceos ahí de esas sillas. Hemos incrementado un 46%, por tanto, la actividad. Y esto ha sido visto desde un punto de vista global, pero visto desde un punto de vista servicio por servicio. Aquí podéis ver cómo se agrupan en un instagráfico, que a mí me gusta mucho, siempre lo saco, yo sé que hay mucha gente que lo ha visto y que ya le cansa, pero yo creo que es muy descriptivo. Nosotros en el 2000, la actividad del hospital se distribuía en estos dos ejes, esto es complejidad, y estos pacientes que vienen de fuera de la zona de influencia. Veis que había mucha concentración en esta zona de abajo a la izquierda, es decir, poca complejidad y venían del territorio. Y había unas cuantas áreas que sí que estaban despegando por aquí. En el 2013, como veis, las cosas se han movido hacia la derecha. Los pacientes son cada vez más complejos y vienen de fuera de la zona de influencia y de fuera de Cataluña. Y esto, si entramos un poco más en detalle, ponemos todavía más la lupa, hemos visto, por ejemplo, como en la cirugía cardíaca, en estos momentos con 178 extracorpóreas al año, somos el centro que más actividad hace. Ahora esto es sacar un poco de pecho, nos tenéis que permitir que seamos un poco arrogantes, porque en fin, también en algún momento hay que contarlo. Cirugía cardíaca, en oncología, por ejemplo, que también somos el centro que más actividad hace a nivel del Estado, en el 2011. La neurología, con más de mil y pico altas. Aquí, como veis, solamente tenemos identificado el hospital, estos son datos del Ministerio de Sanidad, que ya anonimiza el resto de centros, aunque sabemos quiénes son, que sabemos quiénes son los de Andalucía 1, los de Madrid 14, etc., porque siempre somos los mismos, pues en neurología estaríamos también en primera situación, con epilepsia, etc., o, por ejemplo, en ortopedia, etc., etc. No me quiero extender. Tercer elemento importante en la asistencia. Decimos mantener la proximidad, mejorar la referencia. Tercer elemento. Si queríamos dar esta atención de calidad y accesible a pacientes que venían en muchas ocasiones de fuera de nuestra zona de influencia, de fuera de Cataluña o a veces fuera de España, era necesario mejorar nuestras capacidades para hacer atención no presencial. Y pusimos en marcha este proyecto que llamamos Hospital Líquido, gracias a una beca del Ministerio de Industria, y que básicamente el Hospital Líquido hace todas estas cosas que pueden ver aquí. Es decir, eHealth, que ahora comentaremos rápidamente, entra en las redes sociales, portales temáticos y todos los temas de educación virtual. Intentaré ahora resumir muy brevemente. Desde el punto de vista de eHealth, ¿qué se ha puesto en marcha? Básicamente, el portal del paciente. El portal del paciente... El portal del paciente... No sé si me lo podéis cambiar esto, si no, lo haré desde aquí. El portal del paciente... Básicamente lo que pretende es hacer accesibles los informes clínicos a los pacientes, hacer accesibles lo que es las pruebas analíticas, hacer posible que se comuniquen por vía no presencial los pacientes y con los profesionales, médicos o enfermeras, y dar información de salud específica para la patología que tiene. Tenemos otros proyectos de este TIVO, por ejemplo, la atención telemática de diabetes, una unidad que controla más de 700 diabéticos, una de las más grandes de Europa, que controla muchos de estos pacientes con métodos no presenciales. Es decir, los glucómetros envían los datos al hospital, hay un grupo de profesionales, enfermeras y médicos que reciben estos datos y en función de las necesidades van actuando para lo que necesita el paciente. Aspectos, por ejemplo, como la telerehabilitación respiratoria, que es un proyecto que todavía está en fase de pilotaje, que es una especie de flauta que al soplar permite a un paciente hacer rehabilitación, fisioterapia respiratoria, está orientado a niños con patologías crónicas, como por ejemplo fibrosis quística, y para que esto no sea aburrido, entrando dentro de lo que es el concepto de gamification, lo que hacemos es que cuando el niño sopla se desencadena un videojuego, o un juego, una serie de superhéroes que van saltando, etc., de tal manera que hace más fácil algo que puede ser tremendamente rutinario y tremendamente difícil para los niños y para sus familias conseguir que se lleve adelante. Aspectos, por ejemplo, como el RETOC, que esto es la red de televisión oftálmica de Cataluña, un proyecto financiado por el CERVEI, que permite que enviando técnicos de oftalmología a los hospitales donde tienen unidades de neodatos, se detente precozmente la retinopatía del prematuro. Estos datos, estas imágenes que se captan a nivel de estos hospitales son enviadas al hospital, a nuestro hospital, vistas por un oftalmólogo, y si hay retinopatía, al final este paciente viene aquí para tratarse con láser. Otros aspectos también importantes. Nosotros controlamos en domicilio más de 90 pacientes con respirador. Son niños con una carga tremenda de patología y familias con una carga tremenda de dependencia. Estos niños se controlan con una unidad de atención a domicilio. En estos momentos hay este proyecto piloto con telefónica, con unas iPads dedicadas, unas tablets dedicadas, que permiten mejorar el cuidado de estos niños, desde el punto de vista de la seguridad que le da a las familias y también desde el punto de vista de que podemos disminuir el número de visitas que hacen nuestros profesionales. En telemedicina, por ejemplo, voy a ir acabando esta parte, no me quiero extender, pero sí que es verdad que en estos momentos, a fecha de agosto, llevamos 785 conexiones, es decir, más de dos al día con otros hospitales que nos permitan hacer sesiones clínicas en cardiocirugía, en neurología, en oncología, etcétera, etcétera, con hospitales del resto de España y de otros países. Portales temáticos, por ejemplo, la guía metabólica, es una de las líneas importantes. Esta guía se hizo pensando en dar respuesta a nuestros pacientes, a los niños con enfermedades congénitas del metabolismo, y en colaboración con la Asociación de Padres de Niños con Enfermedades Metabólicas. Da una serie de información de calidad y, sobre todo, da una respuesta en 48, 24, 48 horas, a las demandas que nos hacen las familias y por parte de un neuropediatra y un bioquímico que dan una bioquímica y dan respuesta a esto. La sorpresa nuestra fue que esto ha ido creciendo, a pesar de ser enfermedades minoritarias, el año pasado tuvimos casi 800.000 visitas, y la respuesta mayor fue que realmente no eran nuestros niños los que lo usaban, que también, lógicamente, sino que en estos momentos el 70% de las visitas son de Latinoamérica. Aquí he de decir, aprovecho para, no sé si hay alguien del survey o no, que todos estos proyectos que estamos poniendo en marcha, el portal del paciente, la guía de diabetes, la guía metabólica, la telemedicina, lo que hacen es, aquí está la directora económica, digamos, de modelo de negocio es una catástrofe, porque lo que hacemos con esto es disminuir la facturación. Cuanto mejor atendemos a los niños diabéticos y menos vienen aquí porque no se descompensan y porque no necesitan venir, porque ya se lo arreglan por teléfono, por mail, etc., eso quiere decir que vamos perdiendo sesiones de hospital de día, vamos perdiendo consultas, etc., etc. O sea que, digamos que todo esto de la telemedicina, o conseguimos un nuevo sistema de pago que lo reconozca, o tiene un futuro bastante comprometido. Lo mismo, pues, la guía de diabetes, etc., etc. Esto, digamos, sería la parte de asistencia. Es decir, en definitiva, este de aquí, sí, no, todavía no, sí, muy bien. Segundo paquete importante, teníamos que convertir el hospital en un centro realmente que generara conocimiento. Si queremos ser un centro de referencia, hemos de ser capaces de generar conocimiento en docencia, en investigación, en innovación. En formación pediátrica nos pusimos como objetivo ser líderes en formación pediátrica, no líderes por aquello que somos los mejores, y simplemente porque somos el único centro monográfico pediátrico que existe en Cataluña. Lógicamente, pues, nuestra obligación era ser liderar esto. Se creó lo que llamamos el aula de pediatría, que es una especie de área de negocio, entre comillas, que agrupa toda la formación posgrado que hacemos, la formación no reglada, es decir, los máster, que tenemos 11, no están aquí incluidos. Y en estos momentos, el año 2013, pasaron por aquí 7.000 profesionales, entre pediatras, sobre todo, y enfermeras. Una parte son del propio hospital, muchos son de fuera, en 138 cursos. En estos momentos estamos también poniendo en marcha, hoy, de hecho, hablará aquí Peter Westwood, que es el responsable del área de simulación pediátrica de Boston Children, que es uno de los hospitales con los que colaboramos. Estamos poniendo en marcha esta plataforma de simulación avanzada, porque creemos que la formación en las áreas de biomedicina irá avanzando en esta línea. Además de esto, la formación presencial, etcétera, etcétera, lo que son las estancias de profesionales que vienen de fuera, ahora que lo estamos contando, desde que tenemos para entrar por cualquier puerta del hospital, necesitas una chapa de estas que tienes que pasarla, lógicamente, todo lo que pasa por aquí, le hemos dado la chapa, y ahora nos hemos dado cuenta de la cantidad ingente de profesionales que están por aquí pasando parte de meses o años, dentro del hospital, de hecho, el año pasado, eran 1.362 personas, de las cuales 560 eran residentes de fuera del hospital. Esto es una característica muy propia de los centros pediátricos, es decir, muchos de los especialistas, ortopedia, anestesia, otorrino, oftalmología, etcétera, para hacer la parte pediátrica, pasan por nuestro hospital, lo mismo que de otras profesiones, psicólogos, enfermeras, etcétera, etcétera. Son realmente como una segunda plantilla, 1.300. Nosotros somos alrededor de 1.500 que cobramos, poco, pero cobramos, y aquí hay 1.300 que no cobran y que nos dan también su apoyo, y eso es importante. Segunda cosa, la investigación. Nuestro hospital era un hospital básicamente asistencial. En el año 2, antes del PAIDOS, porque antes del PAIDOS el hospital ya existía, en el año 2001, creo, ¿no?, en el 2002, se creó la Fundación para la Investigación, y lo que es cierto es que donde se agrupa toda la actividad investigadora del centro, en estos momentos hemos ido creciendo, somos todavía pequeños en investigación, pero sí que es cierto que en estos años hemos multiplicado por cuatro, ahora estamos ya en seis millones de fondos dedicados a la investigación, que en momentos de recesión esto no ha sido fácil, hemos multiplicado por tres el número de artículos con factor de impacto, en estos momentos 221 artículos en el año 2013, y hemos multiplicado por cuatro nuestro factor de impacto, yo creo que este año pasaremos de mil, y hemos incrementado de forma muy importante los ensayos clínicos. Esto ha sido una apuesta que se hizo importantísima, de crear una unidad de ensayos clínicos pediátricas, que realmente está ayudando al hospital a avanzar en esta línea. Desde el punto de vista de innovación, se creó en el año 2008 el área Innova, el área de innovación, con estos cuatro objetivos, mejorar la atención a los pacientes, facilitar el trabajo de los profesionales, aportar valor y dar prestigio a la institución. Ha habido muchísimo trabajo en estos años, con pocos recursos. Aquí podemos ver algunos de las patentes que se han puesto en marcha, algunos de los proyectos que yo no explicaré con detalle. Por ejemplo, este Cebiotest es una patente para trabajar con nanofibras que pueden liberar fármacos, básicamente quimioterápicos, que esto es una pequeña empresa que se ha creado. O, por ejemplo, este otro, el DIGMO, que también es otra empresa que ha creado un innovador del hospital, el jefe de servicio de oftalmología, siempre decimos que un médico enfadado, o un profesional sanitario enfadado puede ser un innovador o puede ser un sindicalista. En este caso, el enfadado se convirtió en innovador, vio que el estrabismo tenía una tasa de reintervenciones muy alta porque no había ninguna forma de medir los grados que desvían el niño, no existía a nivel mundial esa máquina, y decidió crear una máquina para poder medir cuántos grados desvía realmente el niño cuando está extrábico. Y con esta máquina, que en estos momentos se está vendiendo a nivel mundial, una empresa que ha creado el innovador y que está yendo bien, o Full Linker, que es un app que hemos hecho con la Salle para, mediante la lectura del código de barras, detectar si el niño que es alérgico, y obviamente le ha tenido que informar que es alérgico a cualquier tipo de alimento, a la lactosa o a etcétera, si realmente el alimento que está mirando puede o no puede comerlo, o esto decíamos el Funny Friends, etcétera. Lo que es cierto es que este departamento de innovación tiene pocos recursos, como casi todo en estos momentos, estamos bienvenidos al mundo de la gestión, que es hacer cosas con pocos recursos, pero sí que hemos intentado hacerlo en colaboración con otros, un modelo que todos conocemos como Open Innovation, y que aquí hay multitud de empresas que colaboran con nosotros, estamos integrados en esto del Kid Cluster, que es, tal como su nombre indica, un clúster de empresas que están interesadas por el tema de los niños, entre las cuales no hay mucha gente de diferentes pelajes, pero en el mundo sanitario estamos nosotros. En estos momentos los resultados son 17 patentes, desde el 2008, 6 están en trámite, hay 34 proyectos en activo, y tenemos estas dos pequeñas empresas que están trabajando. Y por último, potenciar el rol de promotor de la salud, nosotros pensamos que como centro monográfico muy grande estábamos obligados a intentar promover hábitos saludables en los niños, no solamente tratarlos cuando están enfermos, sino que también tendríamos esta obligación, a pesar de que somos un hospital, y que parece que los hospitales no tienen que entrar en este territorio de la promoción de la salud, nosotros formamos parte de una red que se llama HPH, de hospitales promotores de la salud a nivel europeo, y creemos que esto era nuestro objetivo, y ahí conseguimos poner en marcha este proyecto Faros, nos costó mucho, porque es verdad, cuando miras atrás, costó mucho tiempo, esto al final conseguimos financiación de la Caixa y del Departamento de Salud, Departamento de Salud, digamos, a través de la Caixa, y es un observatorio que tiene, es una plataforma que da información de muy alta calidad sobre aspectos de salud, pero también, sobre todo, sobre aspectos de videojuegos, aconsejables o no para niños, sobre aspectos de libros, sobre nutrición, tenemos un pequeño canal YouTube de nutrición saludable y divertida para niños, como comer verduras saludables, lo hacemos con la Fundación Alicia, que está en Mont-Sanbenet, etcétera, etcétera. Faros también ha sido una sorpresa, inicialmente lo pensamos para aquí, ha ido creciendo, tenemos este año una previsión de superar el millón de visitas, y nuevamente, las webs son así, nuevamente resulta que cada vez no están creciendo más los pacientes que vienen de fuera de Cataluña y del resto de España. Esto es, digamos, lo que estábamos diciendo de qué teníamos que hacer. ¿Cómo lo teníamos que hacer? Pues manteniendo nuestros valores, el humanismo. Aquí podríamos hablar de dos elementos importantes. Uno, lo que es lo que llamamos el hospital AMIC, un hospital que pretende ser fácil, divertido para los niños. Recuerden que aquí tenemos muchos niños con enfermedades crónicas, que, por tanto, se ven obligados a venir al hospital a veces una vez al mes, a veces incluso una vez por semana. Para los padres, un niño que viene al hospital llorando porque tiene miedo es una carga tremenda, y, por tanto, nuestro objetivo era que los niños puedan venir aquí y sentirse cómodos, poder seguir siendo niños a pesar de estar enfermos. Y pusimos este proyecto en marcha que, básicamente, lo que agrupa es muchas cosas que ya veníamos haciendo. El hospital AMIC, ¿qué pretende? Primero, sobre todo, un niño no lo hemos de separar nunca de sus padres. Y, por tanto, lo que hablamos aquí de modelo de atención centrada en la familia, es decir, que los padres pueden estar con el niño en todo momento. En todo momento quiere decir en la habitación, quiere decir en la entrada de quirófano, quiere decir en la UCI, quiere decir en neonatos, etcétera, y esto se ha ido avanzando. En segundo lugar, hacer un hospital que decimos pediatrizado, con colores, con formas que puedan ser cómodas para los niños. Aquí podéis ver el tobogán, para pasar de una planta a otra puedes bajar por una escalera, pero también puedes bajar por un tobogán, o un TAC que se ha convertido en una nave espacial, etcétera. Profesionales de soporte que ayudan a hacer la estancia más divertida, los payasos, los perros, la música, la chaila, etcétera, etcétera. Soporte a las familias, hemos creado dentro del programa un espacio para asociaciones, las asociaciones las hemos de ver, de hecho son colaboradores, son gente que nos ayuda a nosotros y que ayuda a los pacientes a hacer cosas que muchas veces nosotros no podemos hacer, las colonias de diabéticos, ayudas, etcétera, etcétera. Y por último, sobre todo, lo más importante, porque estos son, digamos, accesorios, pero lo importante, los profesionales, los profesionales que no han perdido o que yo creo que incluso en algunas cosas hemos conseguido apostar y avanzar en lo que es el cuidado de nuestros pacientes. Yo creo que quizás para poder explicar esto mejor, un pequeño vídeo. Los payasos en el quirófano. Cuando lo intentamos poner, yo veo aquí a algún anestesista, yo sé que hubo en algunos momentos una cierta resistencia, ¿no? Al principio del todo, me decían, bueno, esto de poner payasos en los quirófanos, a ver, los quirófanos son la catedral de la medicina, no vamos a hacer payasadas, pero lo que sí que es cierto es que los niños cuando entraban en el quirófano solos y se encontraban con padres, perdón, con padres, con profesionales, con mascarillas, con gorros, era un momento crítico, típico, de lloros, de llantos, de la familia, del niño. En estos momentos todos los niños que entran en la UCA entran acompañados de, aparte de los padres en este momento, de los payasos. Y yo recuerdo, y me lo corregiréis, que cuando hubo los recortes del 2011, una de las cosas que nos planteamos también era recortar los payasos y curiosamente en aquel momento los anestesistas nos dijeron que en un momento, los payasos no se tocan, yo veo por aquí alguna persona. Por tanto, realmente es un programa yo creo que define muy bien lo que queremos, que es cuidar los pequeños detalles de nuestros pequeños pacientes y de sus familias. Otro aspecto importante del humanismo, la solidaridad, nuestro proyecto siempre ha sido un proyecto ligado a la solidaridad y en estos años hemos hecho dos programas, uno lo que conocemos como hospital, como proyecto Cuidan, que lo hacemos en colaboración con DKV, con otras empresas, traemos niños de otros países de renta baja con problemas muy severos de salud, básicamente cardiocirugía, neurocirugía para operar y aquí pueden ver algunas de las fotos de los niños Cuidan, son más de 180 casos desde el 2004 y yo creo que es un programa que seguimos manteniendo y que creemos que es de gran utilidad sobre todo para las familias que tienen la suerte de poder disfrutar de esta... obviamente no solucionamos el mundo con esto, el mundo de los problemas son enormes, inacabables, pero sí que estos 180 han tenido la suerte de poder ser operados seguramente si no, no estarían en estas mismas situaciones. Y por último, también dentro del programa de solidaridad está el hermanamiento con el hospital de Sierra Leona que ahora lamentablemente se ha hecho tristemente famoso por el hermano Manuel que conocimos todos los que estuvimos allí. En estos años han pasado por allí 170 profesionales de nuestro hospital y más de 10.000 niños han sido tratados con los fondos que se recogen en el hospital que se recogen a partir de un sistema de teaming, es decir, los profesionales del hospital damos una pequeña cantidad cada mes para poder pagar los tratamientos de los niños en Sierra Leona. Ahora, este hospital lamentablemente está cerrado aunque confiamos en que en un plazo no muy largo se pueda reabrir. La excelencia y la seguridad. En todos estos años hemos apostado por el hospital seguro por el hospital sin dolor hay todo un proyecto de mejorar es algo que tenemos muchas cosas que hacer todavía pero los aspectos del checklist el lavado de manos la identificación son más de 62 personas que son referentes en cada uno de los servicios en los temas de seguridad y que era mucho por hacer pero yo creo que se ha avanzado mucho uno de los elementos importantes de medir si esto está avanzando no es el número de declaraciones al año que ha ido incrementándose de forma muy importante creo hemos de pensar que no es porque tengamos más incidentes sino porque los declaramos y los identificamos y aceptamos de que las cosas pueden mejorar. El hospital sin dolor un proyecto muy ligado también a lo que es el hospital AMIC en estos momentos hay multitud de instrumentos desde las bombas de perfusión hasta el oxinoc se llama el óxido nitroso en las plantas que la enfermería puede utilizar para hacer técnicas complejas o en urgencias para hacer técnicas bueno técnicas dolorosas que nosotros no le damos ninguna importancia pero que los niños le dan absoluta importancia cuando le tienen que sacar un apósito cuando le tienen que poner un catéter etcétera etcétera esto en estos momentos intentamos que se haga sin dolor hay multitud de acreditaciones que no voy a explicar digamos que también tenemos la parte de calidad más formal y algunos reconocimientos que ya sabemos que esto es discutible el top 20 realmente reconoce la calidad o que es lo que reconoce nosotros creemos que sí lo que es cierto es que conjuntamente con el hospital clínico que es como nos presentamos en los últimos años hemos estado menos en el 2006 que tuvimos un problema de registro creo todos los demás años hemos estado como hospital top 20 dentro de los grandes centros universitarios y por último ya voy acabando los objetivos con qué con qué recursos los aspectos económicos uno de los problemas que nos planteamos en aquel momento era obviamente mantener la eficiencia pero sobre todo mejorar la financiación que creíamos que era el principal problema el IRE que forma parte para los que estáis de fuera es más complejo de explicar pero bueno digamos lo que conforma la tarifa el IRE nos pusieron el IRE de los hospitales terciarios que era lo que tocaba que era un gran problema que teníamos nos teníamos un IRE como el de Puchardá prácticamente y el IRR que es el otro elemento la complejidad ha ido creciendo en estos años de forma muy importante un 30% el precio del alta subió después empezó a bajar como ya conocéis y hemos tenido que buscar otras fontes de financiación diversificación de ingresos eso es la otra cosa que dijimos aunque todavía no había venido la crisis dijimos no todo tiene que venir de lo público vamos a buscar dinero en la parte privada y pusimos en marcha dos elementos bueno ya venían de mucho tiempo intentamos incrementar todo lo que era la captación de fondos mediante la colaboración con el departamento de obra social y en estos momentos estamos alrededor de 3 millones y pusimos en marcha el instituto pediátrico es decir la marca que hace actividad pediátrica dentro del hospital algunas actividades que no están cubiertas por el sistema público como la medicina del deporte o el centro que no está cubierta porque nosotros no tenemos concierto por ejemplo el centro de medicina reproductiva y otras cosas como segunda opinión alquiler de instalaciones a nuestros propios profesionales para que puedan hacer actividad etcétera en este tiempo se ha incrementado un 150% la actividad o la facturación privada en estos momentos 9 millones de euros y creemos que esto ha sido una gran ayuda para la marcha económica del hospital se han intentado modernizar las infraestructuras en estos años en un plan de reformas que aquí podéis ver como antes pues las urgencias por ejemplo todo el aspecto nuevo de las consultas externas las plantas de hospitalización infantil la maternidad la salud mental un nuevo edificio etcétera etcétera es un proyecto financiado cofinanciado por el CatSalud y por el propio hospital y la orden de San Joan de Déu el helipuerto etcétera hemos intentado mejorar en estos años también lógicamente todos los sistemas de información el HCIS etcétera el Business Intelligence tenemos muchísima más información de la que teníamos antes y hemos intentado también en estos años mejorar la política de comunicación básicamente con tres ejes con tres perchas informativas que le dicen los expertos lo que es el aspecto científico el aspecto solidario y el aspecto humano en estos momentos tenemos una media de 220 impactos mensuales en prensa y por último y lo más importante y no es retórica sería el capital humano todo esto ha sido posible durante estos 30 años gracias obviamente a las personas que son los que lo han hecho esto es un proyecto colaborativo ha habido más de 300 personas que hemos ido revisando el PAIDOS durante estos años cada seis meses hemos dado información en una carta que yo no sé si muchos de los profesionales la miran o la tiran pero cada seis meses enviamos una carta cada año hacemos una presentación y creo que esto es muy importante para conseguir el compromiso de la gente que al final es el elemento clave para poder avanzar tenemos alguna prueba de que nuestra gente está comprometida muchos de vosotros quizás conocéis este proyecto el proyecto PINA que es un proyecto que se ha hecho en 12 hospitales en Cataluña se ha repetido en el 2010 y en el 2012 y que mide el grado de compromiso de los profesionales con la institución y es una encuesta larga más de 100 preguntas que da muchísimos datos pero que al final se pueden resumir en esta gráfica en esta tabla que son las cuatro categorías en las que puedes incluir a todos los profesionales en cualquier organización que son los entusiastas los comprometidos pero críticos que es un grupo interesantísimo quieren la institución pero dicen oiga pero esto no funciona los escépticos que todos hay ahora ver que nos va a contar este y después los desactores los que están aquí de cuerpo presente pero que el alma ya hace tiempo que se les fue que todos tenemos en todas nuestras organizaciones pues bien nuestro hospital hicimos la encuesta en el 2010 y en el 2012 en el 2012 un poco con miedo de lo que iba a salir porque ya habíamos bajado los salarios varias ocasiones y al final podemos ver que tenemos en estos dos grupos el 75% de la gente y aquí solamente el 25% y este realmente y no es retórica es el gran activo de nuestra institución el grado de compromiso de los profesionales con la casa y esto insisto lo digo siempre que lo cuento no viene motivado por la gestión ni del PAIDOS ni del equipo directivo ni de nada de esto aunque nosotros creemos que no lo hemos estropeado que eso también tiene su mérito esto viene de muy atrás nosotros yo cuando dije aquí esto ya existía no sé no lo habíamos medido pero ya notabas que eran gente que tenía la camiseta del hospital y suponemos que está relacionado y ahora no lo voy a explicar básicamente con esto con un proyecto y unos valores estables a lo largo del tiempo que es lo que decía antes Manuel pero nuestros directivos aquí duran muchos años sabéis que la media de duración de un directivo en los hospitales españoles es de aproximadamente dos años y medio la media de vida como gerentes o como directivos después sobreviven pero como directivos solo dos años y medio es muy difícil establecer un proyecto y que la gente se implique cambiando cada dos años y medio aquí esto es estable en nuestro hospital y en todos los otros hospitales de la orden de San Juan de Dios bien no podemos hablar de estrategia de lo que ha pasado en estos diez años sin hablar de la crisis íbamos muy bien bueno vamos bien vamos creciendo más producción científica etcétera salían las cosas más caras pero esto llegó un momento que se acabó y nos pasó pues que el dinero empezó a bajar y en nuestro caso esto es importante nos pasó a todos en nuestro caso apareció otro problema importante y eso la natalidad la natalidad nosotros recordad que somos un hospital materno infantil por lo tanto partos y niños si baja la natalidad nos baja primero ya los partos y después los niños y entonces esto que iba a un crecimiento del 40% en estos momentos está bajando un 11% por lo tanto veníamos de un periodo de abundancia había dinero al menos lo parecía porque realmente a esto crecía y había niños y señoras que tenían niños esto empezó a cambiar y por tanto nosotros tuvimos que hacer un plan de ajuste como todo el mundo y en este periodo hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles patadas pero muy difíciles se han bajado los salarios un 12,5% de media como en toda Cataluña se han bajado un 5% de los profesionales mediante patos se hizo un héroe voluntario etcétera y se han bajado un 10% las camas por lo tanto hemos tenido que hacer muchos esfuerzos pero después de la tercer recorte en el año 2013 creo que fue 2013 ya dijimos bueno esto no es suficiente esto no es suficiente si solamente vamos recortando al final acabaremos por perder todo lo que habíamos conseguido hasta ahora y por tanto tuvimos que adaptarnos y hacer lo que llaman asumir lo que llaman el principio de realidad principio de realidad que básicamente es oiga yo tenía un sueño que era convertirme en no sé qué pero ha venido la realidad me ha golpeado en la cara y me tengo que replantear la vida porque esto no puede seguir así y por tanto tuvimos que replantearnos lo que decíamos hasta entonces hospital terciario etcétera y oiga pues tendremos que cambiar y básicamente nos planteamos convertirnos y esto es fácil de decir difícil de hacer en un hospital no de referencia a nivel del Estado sino de referencia internacional ir a buscar dinero no solamente al sistema público que ya sabemos que tiene poco y no nos lo va a dar sino al mundo privado mantener o incrementar la parte de captación etcétera etcétera es decir hemos tenido que aprovechar la crisis para hacer algo que si no no hubiéramos hecho vamos a buscar fondos en donde sea y vamos a adaptarnos adaptarnos es lo que nosotros llamamos la reformulación estratégica lo que decía antes nosotros teníamos un plan y tuvimos que adaptarlo a partir del 2011 2012 y empezar a pensar de forma diferente básicamente esto sería el esquema que resume nuestra reformulación estratégica primera cosa los pacientes hay que ir a buscarlos teníamos unos pacientes cautivos que nos sobraban ahora mismo esto ya no es así los niños van bajando y por tanto nos tendremos que espabilar y ahí que hicimos en el año 2012 abrimos esto en Numancia fue muy discutible muy discutido en plena crisis bajando salarios usted abre un nuevo edificio en el centro de Barcelona el edificio ya estaba construido pero abre un nuevo servicio en el centro de Barcelona pues ahí abrimos el centro de atención pediátrica integral pusimos especialistas juntamos médicos de primaria de pediatras de primaria del ICS y del Clínic y creamos un pequeño servicio de urgencias y con esto realmente lo que hicimos cuál era nuestro objetivo captar mejor una parte de la población que no estaba bien cubierta por nosotros que era el Barcelona izquierda que era zona de influencia pero que no teníamos ningún dispositivo allí estábamos lejos y por tanto fuimos a buscarlos la idea era sobre todo los pacientes ya no están cautivos hay pocos vamos a irlos a buscar esto ha dado algún resultado nosotros en todos estos años en todos estos años desde el 2004 las altas globales aquí solamente están las pediátricas han crecido solo un 1% pero ya veis que empezaron a bajar por aquí y aquí empezaron a recuperarse altas pediátricas las consultas externas que estaban bajando empezamos a recuperarlas también por tanto primer elemento hay que ir a buscar los pacientes los pacientes nos tenemos que mover segunda cosa priorizar decíamos queremos ser un centro de referencia pero no tenemos dinero para ser un centro de referencia y de excelencia en todas las especialidades por tanto tendremos que hacer un ejercicio de identificar cuáles son los motores del hospital y apostar por estas áreas obviamente las demás las seguimos cuidando pero aquí a pesar de la crisis hemos seguido manteniendo las inversiones y hemos seguido manteniendo el relevo generacional que es un tema muy importante aquí está la ortopedia la neurociencia el área de oncomatología el área del corazón y el área de neonatología no quiere decir que los demás no sean importantes para nosotros no quiere decir que ahora empecemos a dejarlos y a hacer las cosas mal pero aquí seguimos invirtiendo y aquí mantenemos una política de mayor austeridad tercer elemento las alianzas no lo podemos hacer solo todos y por tanto nos vamos a aliar con el clínico por supuesto que ya hace muchos años tenemos alianzas aquí tenemos la última digamos de las alianzas que hemos hecho es el instituto del BC natal es decir la creación de una unidad conjunta de neonatos y obstetricia que es un tema complejo de gestionar aquí tenemos la persona que lo dirige siempre decimos esto de solos vas más rápido con otro vas más lejos esto es más complejo que hacerlo solos pero realmente nos permite llegar mucho más lejos y lo mismo con San Pao que estamos hablando de alianzas en trasplantes alogénicos estamos negociando implantes etcétera aparte de eso alianzas con otros centros con Boston Children que hoy estará por aquí Peter Westo con el CHOP con Filadelfia con Sanyut etcétera por tanto los pacientes hay que ir a buscarlos la referencia sí pero no en todo podemos ser excelentes hemos de priorizar difícil pero hemos de hacerlo no lo hemos de hacer solos en estos momentos la actividad del hospital la actividad pediátrica con 19.557 altas en el año 2011 éramos el tercer centro en tamaño a nivel europeo y obviamente el centro esto no tiene mucho mérito porque somos prácticamente el único monográfico a nivel del resto del estado pues somos obviamente el centro más grande lo importante de aquí es esto el 42% ya de la actividad que atendemos es de fuera de nuestra zona de influencia vamos a ir con la reformulación atención no presencial todo aquello que le decíamos de hospital líquido lo seguimos potenciando aquí pueden ver un día no presencial en el hospital vamos me dicen que podemos fatal de tiempo vamos a ir más rápido un día normal 1200 contactos presenciales y 200.000 contactos virtuales diarios 200.000 hemos multiplicado por más de 100 el alcance del hospital hemos también estamos ahora repensando la gestión de operaciones internas si queremos realmente competir a nivel internacional esto lo hemos de hacer mejor un paciente cuando viene de Moscú o de Emiratos quiere tener una actividad perfectamente planificada etcétera y en esto tenemos mucho que aprender y por último hemos de intentar seguir mejorando la eficiencia se han creado múltiples comités de compras de eficiencia etcétera etcétera algunos resultados llamativos el gasto en farmacia hospitalaria probablemente lo mismo que en otros hospitales se ha conseguido en fin aplanar esto iba a una curva de tendencia hacia arriba lógicamente desde que ponemos en marcha esto se aplana o por ejemplo el gasto en telefonía estamos gastando en estos momentos lo mismo que en el año 2004 seguimos el tema de la internacionalización que es uno de los temas más relevantes para nosotros en estos momentos aquí es una foto digamos un esquema de donde vienen los pacientes en estos momentos Rusia sería el principal emisor de pacientes dato relevante nosotros en el 2012 tuvimos 20 peticiones al año en el año 2014 estamos de media en 20 peticiones por semana este es el único dato que yo monitorizo cada semana que me lo pasan porque realmente es la única fuente de ingresos que va creciendo en el hospital todas las demás obviamente no crecen la facturación todavía es pequeña pero hemos multiplicado por 15 en estos momentos la previsión está cercana a los 2 millones de euros de facturación internacional hemos incrementado los ingresos de fundraising tal como decíamos los resultados económicos se han equilibrado aquí tuvimos en el 2011 con los recortes unas pérdidas importantes los hemos conseguido equilibrar veremos qué pasa en los próximos años la situación está muy complicada hemos apostado por una gestión del talento distinta los profesionales que requerimos para estas unidades de excelencia los hemos de ir a buscar a veces fuera a veces dentro o a veces hemos de conseguir con esta iniciativa que hemos puesto en marcha un banco de horas es decir un sitio donde los profesionales pueden pedir dinero o tiempo para poderse ir a formarse en técnicas concretas en otros países en otros centros y por último todos los aspectos de docencia que aquí hemos creado una plataforma online para intentar llegar a Sudamérica aparte de la plataforma de simulación y los aspectos de acreditación de investigación que estamos intentando acreditar nuestra fundación como instituto de investigación Carlos III en enfermedades raras en la edad pediátrica bien y con todo en investigación en estos momentos estaríamos como el cuarto centro a nivel pediátrico a nivel europeo bien por tanto ya ha acabado prácticamente vamos mal pero ya prácticamente ha acabado esta era nuestra evolución hospital de beneficencia hospital pediátrico general hospital terciario hemos tenido que hacer pues eso convertir intentar convertirnos en un centro de referencia internacional todo esto es un proyecto que es el que empezamos hoy como conseguimos consolidarnos como centro no tan dependiente de lo público sino también alguna parte nuestra vocación sigue siendo pública pero con una parte de actividad privada que nos ayude a mantener la sostenibilidad y como conseguimos realmente ser un centro que esté operando a nivel internacional cuál ha sido la fórmula nosotros creemos que esto es un proyecto un proyecto que ha ido bien que ha ido razonablemente bien no digamos que sea un proyecto de éxito porque eso ya es más discutible pero que realmente el hospital ha crecido y hacemos más cosas y mejor de las que hacíamos hace 10 años no podía ser supongo como todos los hospitales de Cataluña y de España no podía ser de otra manera pero cuál ha sido la fórmula para que este proyecto haya ido bien pues la fórmula ya la dijo Einstein a mí es una fórmula que me gusta mucho creo que sirve para muchas cosas la utilizamos para más cosas la fórmula de energía igual a masa por la velocidad al cuadrado pero la podemos reinterpretar la podemos reinterpretar y decir la excelencia que es lo que nosotros intentamos conseguir es hay que poner unas dosis de metodología es decir de método estos planes estratégicos se hicieron pues con la ayuda de Antares que está por aquí y por tanto nos ayudó a tener un método serio para hacer las cosas pero eso yo creo que no es lo más importante eso hay que hacerlo bien lógicamente pero lo más importante son las otras dos C que es la confianza la confianza de nuestro órgano de gobierno y del Departamento de Salud que en su momento apostó por nosotros y consideró que valía la pena apostar por convertir un centro monográfico en realmente un centro de referencia y yo digo confianza no digo control porque ahora como estamos en estos momentos de que parece que todo tiene que aumentar los controles y los controles y los controles pues no estoy hablando de control estoy hablando de confianza lógicamente hay que pasar cuentas hay que rendir cuentas y las rendimos hoy es una rendición de cuentas pero creo que lo más importante para nosotros para poder crecer y volar alto fue que tuvimos la confianza del órgano de gobierno en el equipo directivo la confianza del departamento que nos dejaron hacer nos han dejado crecer y yo creo que eso es fundamental y la otra C ya lo decíamos antes que es clave es el compromiso de la gente el compromiso de la gente es lo que ha hecho realmente que esto sea posible el compromiso que se ha mantenido incluso en momentos de grandísima dificultad y yo no me canso de agradecer el grado altísimo de responsabilidad que tienen nuestros profesionales porque no es fácil que cuando te han bajado dos veces o tres el salario te pidan oiga y ahora vamos a intentar hacerlo mejor porque tenemos que traer pacientes de fuera y tenemos que ser más amables que conste con los nuestros también éramos amables pero más accesibles más en fin hablar en otros idiomas tener que intérpretes por el medio que cuando te han bajado tres veces el salario te pidan un esfuerzo suplementario y no te envían a pastar sino que la gente diga pues sí venga tiramos para adelante eso se puede hacer aparte de porque tenemos gente fantástica porque la gente se cree lo que es esa institución quiere a la institución y esto ha sido la clave por lo tanto esto era la primera parte dicen que la vida no se puede entender o sea la vida solo se puede entender mirando para atrás pero solo se puede vivir mirando hacia adelante y por tanto esto ha estado muy bien ha sido diez años fantásticos pero ahora lo que tenemos que hacer es seguir pensando en el futuro esto hace unos días hicimos toda una jornada interna para repasar lo que habíamos hecho hace un tiempo y al final llegamos a la conclusión de que seguiremos y que por tanto en los próximos años de aquí al 2020 seguiremos intentando buscar la manera de seguir progresando como hospital y hoy yo creo que se inicia este proceso con la gente que nos va a venir a ayudar a decir hacia dónde vamos nada más muchas gracias aplausos y Gracias por ver el video